o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el idioma en el juego llamado rocket league de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo te voy a dar dos soluciones así que cualquiera de las dos te va a funcionar te lo aseguro al 100% la primera posible solución es que vamos a abrir el epic games verdad cuando hayamos abierto epic games del lado izquierdo nos vamos a ubicar en la parte de abajo donde dice ajustes le vamos a dar allí cuando hayamos presionado ajustes vamos a ir nuevamente hasta abajo nos va a aparecer un listado de varias opciones en la cual vamos a buscar la que dice rocket league como la que estamos observando en este momento cuando hayamos seleccionado rocket league vamos a habilitar la tercera opción que dice argumentos adicionales de la línea de comandos y allí vamos a colocar el siguiente comando que estamos viendo en pantalla que dice menos lenguaje igual e sn sn va en mayúscula como lo estamos observando entonces cuando hayamos hecho eso vamos a guardar los cambios y de allí este vamos a ejecutar el juego y verán que ya hemos cambiado el idioma de rocket league si no te funciona de esta manera yo te invito a ir a acá al buscador de windows y vamos a escribir idioma verdad cuando hayamos escrito idioma nos va a aparecer estas opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice configuración de idioma se nos va a abrir esta ventana entonces debemos esperar unos instantes en el cual a ustedes seguro les va a aparecer español méxico español honduras o lo que sea entonces ustedes van a quedarle acá donde dice español y les va a aparecer una serie de idiomas en la cual este vamos a seleccionar el que dice español españa si no te aparece el idioma acá donde dice idioma de windows le vamos a dar acá donde dice agregar un idioma preferido entonces le vamos a dar allí y vamos a buscar el de español españa verdad o colocamos españa y de allí nos va a aparecer un listado el cual vamos a ver en unos instantes entonces le damos acá donde dice español españa le damos en siguiente y va a buscar el idioma para que así lo instalemos en nuestro computador entonces al instalarlo recordemos que debemos seleccionarlo verdad entonces acá vamos a seleccionar todas estas opciones y le vamos a dar en instalar cuando se haya instalado todo eso acá en idioma de windows nos aseguramos que nos aparezca español españa entonces al cambiar el idioma del windows de español españa sólo ese vamos a reiniciar la computadora luego entramos al juego y veremos que ya hemos cambiado el idioma de rocket league de una manera muy pero muy rápida y sencilla